Bien, bien, muy bien. Gracias a Carolina por los comentarios, los mensajes de WhatsApp. Bien, nosotros en este momento vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarres. Rehacer la vida amorosa después de la viudez. Ese es el tema que ella nos trae, tema difícil. A propósito, cuando entre la doctora te quiero comentar un caso parecido a esto que plantea la doctora de un amigo nuestro, el abogado de Francia. Sí, ahorita te dije. Bien, adelante doctora, buenos días. Buenos días, chicos, qué gusto verlos de nuevo. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Muy bien, muy contenta. Contarles que el día de ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en nuestro recinto de San Francisco de Macorís, realizamos la premiación correspondiente a la excelencia investigativa de nuestros estudiantes y la única revista formativa que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ojo, no el recinto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la tenemos acá, que es la revista estudiantil de psicología, la revista redes, reunió a los estudiantes que en el semestre anterior fueron escogidos como el mejor artículo científico. Nuestros queridos chicos, ayer recibieron de mano de las autoridades y de esta servidora, que es la directora ideóloga de la revista, las tablets y sus certificados de reconocimiento, y también decirles que se anunció que el próximo 26, vía Facebook, porque ustedes saben que con todo esto seguimos en virtualidad, será socializada el número 7 de la revista redes, donde se van a mostrar 8 investigaciones realizadas por nuestros estudiantes de psicología de la UAS, Recinto San Francisco, acerca de los retos planteados por la situación de pandemia del COVID-19 en la República Dominicana, así que los animo a que lo vayan siguiendo en el Facebook, tanto de la revista, revista redes, en Facebook, y también en UAS, Recinto San Francisco de Macorís, será transmitido a través de esos dos. En pantalla, también estamos viendo, oye, este primero con los anuncios parroquiales, estamos viendo también la invitación al cuarto curso de competencias para la telepsicología, ojo, la única certificación de telepsicología que existe en la República Dominicana, que la realiza Cien, el Centro de Investigación Econométrica del Norte, donde estaremos las dos autoras de la actual guía de telepsicología, la licenciada I.D. Castillo, I.D. Castillo y esta servidora, como facilitadoras de este importantísimo curso para desarrollar las competencias para el ejercicio de la telepsicología en la República Dominicana. Muy bien, y después de estas invitaciones, vamos a entrar en materia. Como dijo Amado, hoy hay un tema muy interesante, y es el cómo rehacer nuestra vida amorosa después de una pérdida. Acá hay una situación bien compleja, incluso de esto quiero hablar no solamente como profesional del área de la psicología, sino también desde una experiencia previa. Ustedes saben que hace casi dos años tuve la pérdida de mi pareja, no estábamos casados, pero sí fue una relación estable por cuatro años, y de hecho teníamos planos de casarlos. Entonces voy a hablar un poco desde la vivencia y desde la ciencia, para dar algunas recomendaciones de qué hacer, cómo reconstruir mi vida después de que hemos perdido, de que ha fallecido esa pareja que tenemos. Lo primero y muy importante es que tenemos que entender que antes de yo lograr reconstruir mi vida amorosa, necesito cerrarte. Si yo todavía no he superado la pérdida, si todavía estoy en proceso de un duelo, entonces no puedo pensar en otra relación de pareja. No podemos hablar de un tiempo específico. Hace un año, que dos, que tres, cada persona se lleva su propio tiempo. En la literatura dice que en promedio es de uno a dos años, pero hay personas que duran más, hay personas que duran menos. Cuando yo entiendo que hay un duelo elaborado, ojo, hacer un duelo no quiere decir olvidar. Nunca, nunca vamos a olvidar a esos seres queridos, jamás. Siempre estará en nuestro corazón, siempre los amaremos, siempre. Y no importa quién venga, desde luego, siempre tendrán un lugar especial en nuestras vidas, y dejarían huellas de amor. Sin embargo, elaborar un duelo significa aprender a vivir sin el otro, el reconstruir rutinas, reorganizar la vida. Si yo en casa, por ejemplo, si ya vivía con esta persona en casa, tengo su ropa, sus cosas materiales, usted no ha elaborado un duelo. Es normal y está bien si usted conserve una que otra pertenencia, dos, tres objetos, para recordarle a esta persona. Y es normal, desde luego, que tengamos fotos de esta persona. Pero yo no puedo tener todo el clóset lleno de su ropa. Ahí no estamos hablando de un duelo elaborado. Si constantemente me invade la tristeza, dolor, ansiedad, esa ignorancia profunda, pues todavía no he realizado un duelo. ¿Qué recomendación tenemos? Buscar ayuda profesional. Yo, particularmente, de manera independiente de que yo sea psicóloga, yo busqué ayuda profesional. Otros colegas me acompañaron en el proceso de duelo. Hice un proceso de terapia por duelo, del cual duré meses, ojo, eso no son una, dos sesiones, duré meses trabajando el tema. Hasta que yo sentí que ya reorganicé, saqué, lloré. Porque las personas normalmente dicen, ay, no llores, no pienses en eso. No. Si tú sientes que tienes que llorar, llora. Si sientes que tienes que gritar, grita. Si sientes que estás molesto con la vida, por haberte quitado ese ser querido, ponte molesto. Dilo, expresa, lo escribe. Claro, lo que no tenemos que hacer es que otras personas, digamos, paguen esos platos rotos, que los vayamos a hacer sentir mal a otras personas. Pero, de repente, expresemos nuestras emociones. Cuando yo siento que ya esto ocurrió, ok, tiene que haber un encuentro conmigo mismo. Porque nosotros, por lo general, de manera equivocada, y esto lo hemos hablado en otros programas, tendemos a crear amor con apego y muchas veces incluso relaciones patológicas, en las cuales me alejo un poco de lo que yo soy y de lo que yo quiero. Es bueno un encuentro conmigo mismo. Conmigo mismo. Preguntarme cuáles son mis metas, qué quiero hacer, qué me caracteriza, qué quiero mejorar. Un encuentro. Después preguntarme qué quiero en una pareja. ¿Sí? Entonces, puedo hacer incluso una lista de las cosas que quiero de esa persona. Después, la pregunta es, ¿yo tengo esas características que puse en la lista? Ah, yo puse estabilidad económica. Yo tengo estabilidad económica. Estabilidad emocional, yo la tengo. Bueno, respeto y fidelidad. Yo respeto y soy fiel cuando tengo una relación y estoy dispuesto a hacerlo nuevamente, porque muchas veces estamos buscando en otros, pero ¿qué tengo yo? ¿Qué estoy obtuviendo yo? Es lo que también le voy a preguntarme. Otro elemento que quiero recomendarles es que no se dejen presionar. Ni por personas que quieran que ustedes rápidamente reconstruyan su vida amorosa, ni por personas que por el contrario entiendan como que uno se tiene que quedar, como lo diría popularmente, para vestir tantos. Algunas veces, especialmente las familias de esa pareja, de esa persona fallecida, entienden como que guarda respeto, entre comillas, a esa persona que ya no está, quedarse X cantidad de tiempo sin pareja o quizás nunca, especialmente en los casos que estaban casados y habían hijos. Y no es así. Esa decisión de rehacer la vida, de tener una pareja nuevamente y los tiempos que debe de transcurrir, únicamente depende de usted. No de la familia, no de los amigos, no de lo que diga la iglesia, no de lo que diga la sociedad, usted y su proceso. Cuando usted se sienta preparado, que haya hecho primero su cierre del duelo, que haya vivido su duelo, que haya vivido su pérdida, que usted se haya reencontrado consigo mismo, que usted tenga la estabilidad económica, emocional, en todos los sentidos, paz con sí mismo, que usted sabe lo que quiere en otro y sabe lo que usted puede ofrecer, ese es el momento. Usted lo va a sentir. Su corazón se lo va a decir, su cuerpo se lo va a decir, porque incluso, hablando en términos sexuales, el proceso de duelo genera una depresión, lo cual es normal, que inhibe incluso los deseos sexuales. Es normal, que duren meses, incluso años, con ese deseo sexual bloqueado. Y va a llegar un momento en que el cuerpo vuelve y reacciona y empiezan de nuevo sus deseos. Esas necesidades, porque el sexo es una necesidad física básica del ser humano. ¿Sí? Va a volver también ese deseo carnal. Entonces, allí es donde vamos a ir viendo. Ahora, que vuelva el deseo físico, no quiere decir que emocionalmente estamos preparados, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero ese deseo físico es un primer indicador de que voy avanzando. ¿Sí? Porque ya por lo menos se ha desbloqueado una parte que además es bastante intuitiva en el ser humano. Entonces, después de esto, acercarse, cuando yo estoy seguro de que ya hay estabilidad, a contextos en los cuales yo entienda, puedo conocer personas. Porque si yo no salgo, si no comparto, si no conozco, ¿cómo me va a llegar una persona? ¿El cielo? Me lo van a mandar, ¿no? Tengo que estar, o de manera presencial, o como ya hemos hablado. Haciendo uso de las diferentes aplicaciones o páginas, un uso adecuado, teniendo en cuenta lo que usted quiere y ser claro de lo que usted quiere. ¿Usted quiere una relación estable? O quizás quiera una relación pasajera e informal por lo menos para volver como iniciar de nuevo para tener claridad de lo que usted quiere y ser muy sincero con esas personas que vaya a conocer respecto a lo que usted desea y el punto en el proceso en el que se interesa. No sé, chicos, ¿qué preguntas o comentarios tengan en el estudio? ¿Me escuchas? Claro. Ok. Hola. Ya. Doctora, escuchamos hablar y de hecho ponía su ejemplo del proceso que fue cuando hay una pérdida importante y en este caso de la pareja. en condiciones un poquito más difíciles a veces ya cuando hay cuando son envejecientes o cuando es un adulto mayor que realmente están solos en la casa o algún nieto o algún tío o hermano que ya está el nido vacío como se le conoce. ¿Cómo ayudar a la familia, a esa persona mayor, a ese abuelo, a la mamá, a la papá? A veces se va uno detrás de otro como se dice coloquialmente. Fíjate, sí. Normalmente hay más viudas que viudas, ¿no? Y esto porque además las mujeres tenemos una tendencia desde el marco cultural de buscar más ayuda, de cuidar nuestra salud, de ser un poco menos cerca frente a los cuidados que debemos de tener en todo momento con relación a nuestra salud. Y estos casos que tú dices, que dices, bueno, se fue uno detrás de lo otro, normalmente se da cuando es el hombre el que se queda vivo, o sea, que la esposa es la que fallece primero. Y eso es curioso, ¿no? Porque tenemos la visión del hombre latino como el fuerte, tan tiro, y en vez de crear mucha relación de dependencia y emocional y mental no son tan fuertes como físicamente lo son. Entonces, aquí lo importante, vuelvo y reitero, Carolina, y más en este momento de la vida, o sea, al final de la vida, ya en el adulto mayor, estar rodeado de la familia, ayudarle a reconstruir rutinas, ¿no? A que tenga un acompañante, o sea, indiscutiblemente ya a esa edad necesitan a una persona que les acompañe ante cualquier situación de salud, cuidado, además, dependiendo qué tan avanzada esté su edad, qué tan independiente su autónomo sea. A veces es necesario cambios como que ya se vayan a vivir con uno de los hijos, o que se contrate a alguien que viva con ellos, o algún familiar que viva con él, o ella. Y desde luego la ayuda profesional, o sea, el acompañamiento psicológico trascendental y el permitir expresarles lo que sienten, porque es que muchas veces tenemos miedo que las personas expresen, ay, papá, no llore, no llore, tranquilo, piensa en otra cosa. No, es lo que piensa en eso. Que llore, que sufra, que grite, para que saque intensamente toda esa emocionalidad y ahí sí pueda entrar la paz. Usted tiene que evidenciar esas emociones que son normales, son adaptativas. Doctora. Que le duela y es normal a triste. Dime. Una pregunta. ¿Será por la edad o se da un cambio de ánimo? Sabemos que se da un cambio de ánimo, pero será la edad que a veces personas mayores, porque tengo varios casos, no admiten esa compañía que usted dice porque al irse el compañero, que por lo menos en la casa haya una persona que le ayude en los quehaceres de la casa, y tienden a resistirse y prácticamente no permanece nadie con ellos porque generan esa situación. ¿Qué se da ahí? ¿Se ha identificado algún aspecto de que también tienen una resistencia a compartir con extraños, con nuevos actores o algo así? Hay muchos factores que pueden estar asociados a ese tipo de respuestas. Uno puede ser que se entiende a una persona con la resistencia. Hay personas que no les gusta definitivamente, que fueron toda su vida muy independientes, que se percibían a sí mismos como muy fuertes, y no quieren como dar su brazo a torcer. Quizás entienden que si llega otra persona a casa a ayudarles, pues puede ser entendido como un signo de debilidad, de dependencia, de que ya no tienen la misma vitalidad. Entonces se resisten muchas veces a acercarlos. ¿Tiene sentido? Otra cosa es que a nivel de la tercera también muchas veces se presentan algunas tendencias, algunas patologías, psicopatologías. Entonces, por ejemplo, ahora con estos de la pandemia hay muchos adultos mayores que se sienten muy vulnerables y se niegan a que haya otra persona en la casa y sean asilados prácticamente por completo, incluso de la familia. Tampoco permiten que las familias los visiten, que no lo hagan consecuencia, que alguien vaya a vivir con ellos, porque se sientan también muy vulnerables. Y también es común que con la edad se vuelvan un poquito necios, irritables. además porque esta es una sociedad que no tiene como el, digamos, no tiene medio para invenecer con dignidad y eso lo hemos hablado en otros programas con relación al adulto. Gracias, muy bien. A quienes nos ven en ese sentido y a propósito del tema de la pandemia donde se han muerto parejas, familias completas, ha habido mucho luto a nivel del mundo y por supuesto nosotros. Exactamente, entonces, este es un tema que realmente cuando hablamos de duelo tenemos que hablar del tema de un acompañamiento psicológico de manera ideal y mucho más cuando hablamos de pareja porque estos son nuestros compañeros de vida y entonces tiene que haber toda una reorganización así que animo a las personas que han vivido este proceso que busquemos acompañamiento psicológico esto va a hacer que lo supere muchísimo más rápido y desde luego saben que esta servidora está disponible para acompañarle que pueden pedir además sus servicios en este momento de manera online y que pueden seguirme a través de las redes sociales o un sitio web tengo ahora la página web que es www.tupronoya.com www.tupronoya.com en Instagram lo pueden encontrar de la misma manera y en Facebook Andrea Manjarré Psicología será un gusto poder acompañarles en este proceso reinventarse y que sepamos que perder a esa pareja no quiere decir que nuestra vida ha finalizado ese mito de la alma gemela no existe el alma gemela no existe hay otras personas allá afuera que son compatibles con nosotros y si estamos sanos y buscamos de una manera adecuada vamos a poder atraer de nuevo y construir una relación sana y satisfactoria para todos excelente muchísimas gracias doctor Andrea Manjarré psicóloga que estuvo pues hablando con nosotros y orientando sobre cómo rehacer la vida amorosa después de ser viudo vamos nosotros a una breve pausa continuamos con más acá en De Mañana De Mañana De Mañana chao